Así es, gracias compañeros en estudios, me acompaña Ana Velázquez, ella es directora del Departamento de Vida Silvestre del ICF. En las últimas horas se ha dado a conocer que un jaguar en el sector de la mosquitia fue asesinado por un hombre, lastimosamente por el humano, ¿qué está haciendo el ICF para poder investigar más animales en peligro de extinción o animales silvestres que están a la disponibilidad y al acceso que son prácticamente, podremos interpretarlo como que están en cautiverio por parte del ser humano? Actualmente el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, como el ente encargado de la conservación de especies silvestres, está desarrollando distintas actividades que van desde la educación ambiental hasta la conservación de hábitats, pero específicamente en este caso quiero mencionarles que el jaguar la semana pasada ha sido evidentemente mencionado, pero también se le ha dado la protección máxima a nivel mundial en la convención de la CMS, que es la Convención de Especies Migratorias, también tiene una protección a través de la Convención de las CITES, pero a nivel nacional es uno de nuestros felinos más importantes y representa no solo la importancia de la biodiversidad, sino la importancia cultural en nuestro país. ¿Cuáles son las penas, si es que las hay de reclusión, o cuántas son las multas si una persona llega a asesinar a un animal de esta especie o de cualquiera otra silvestre que esté en peligro de extinción? Pues actualmente nuestra ley forestal tiene un periodo de seis años de reclusión, también hay multas administrativas que van desde tres salarios a seis salarios mínimos, sin embargo en el nuevo Código Penal se están aprobando o se han aprobado las nuevas faltas administrativas en contra de la vida silvestre, pero sí es importante que no es solo la multa administrativa, verdad, sino es lo que estamos perdiendo en nuestro recurso, ya estamos frente a la pérdida de bosque y a la emergencia del agua, pero también perder a nuestro felino más grande que representa una oportunidad para el desarrollo del turismo. ¿Hace cuántos años más o menos se está suscitando este tipo de acciones? Tenemos registros desde siempre, verdad, el problema acá es que entendemos que algunas especies representan una amenaza para la actividad productiva, en este caso ganadera, y hacia ahí están dirigidos los esfuerzos de la institución, ver qué alternativa le damos a la comunidad para poder minimizar el daño, pero también hacer entender a la población hondureña que es necesario proteger nuestras especies. Los individuos como los jaguares se mueven a buscar alimentos como animales domésticos, porque ya no tenemos especies silvestres que mantienen su dieta silvestre, verdad. Muchas gracias. Ana Velázquez, ella es directora del Departamento de Vida Silvestre del ICF. Compañeros, junto a Alejandro Urias, regresamos con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.